José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAV. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Joaquín, muy bien, muchas gracias. Qué gusto verte. Qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Yo también, estoy muy bien. Venga, ¿qué traes? Joaquín, pues la semana pasada empezamos con un tema que a mí me parece importante hacerlo de la conciencia de las personas. Un tema de la mayor relevancia que es entender el momento de la historia que nos ha tocado vivir como humanidad a nivel global. Y desde luego, eso, cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Comentaba yo, Joaquín, que estamos ahora, y ya cada vez son más pensadores en el mundo los que lo sostienen, enfrentando una transición de época histórica. O sea, no es que sea una época de muchos cambios. Ha habido muchísimos cambios en el mundo. Hace no mucho usábamos el teléfono celular todavía para hablar, para lo que menos se usa el día de hoy. Las relaciones humanas eran presenciales. Hoy la gran mayoría son digitales. No, no es solamente eso, Joaquín, que ha sido mucho, muchísimo. Oye, ¿y la inteligencia artificial? Bueno, Joaquín, hoy todavía no sabemos qué mundo vamos a enfrentar en los siguientes, ya no digo cinco, los siguientes tres años. En qué condiciones, hacia dónde va, qué va a suceder con muchas industrias, qué va a suceder con nuestra vida ordinaria, con la inteligencia artificial. Hemos cambiado, Joaquín, y este quizás es el dato más relevante, en los últimos 35 años hemos cambiado más que en los anteriores 500 años de historia. ¿Y por qué digo que hemos cambiado? No solamente porque haya avances tecnológicos, que por supuesto que avances tecnológicos son indiscutibles y tienen que ver con el cambio de época histórica, por supuesto. Pero lo que hace que cambie una época histórica a otra no son los cambios externos, que haya cosas más modernas, que haya mejor medicina, que tengamos mejores aparatos. No, lo que hace que cambie una época histórica es cuando cambiamos las personas, cuando cambia nuestra percepción de la realidad, cuando cambian nuestros valores, cuando cambia nuestra manera de ver el mundo. Y concretamente te lo puedo decir, hoy no nos hemos dado cuenta, pero pensamos muy diferente que como hace 35 años como humanidad. Hoy el tiempo pasa más rápido, hoy para ti, para mí este año 2024 pasa más rápido que lo que pasaba en los años 90's. Hoy la sensación del espacio por los medios digitales para muchas personas pues se ha perdido, se ha perdido lo que se llama el umbral entre el mundo digital y la realidad. Hoy la manera de juzgar los acontecimientos sociales es totalmente diferente. Y por eso podemos decir, Joaquín, que estamos entrando a un nuevo momento en la historia de la humanidad y no somos del todo conscientes. Esta gravedad, esta profundidad del tema, me parece que es importante ponerla sobre la mesa, traerla aquí al programa. Para dar una idea de la profundidad de lo que estoy diciendo, desde que existe el ser humano en el mundo, desde que hay seres racionales, hemos vivido cuatro grandes épocas históricas, la prehistoria, la antigüedad, la edad media y la modernidad. Estamos hablando de entrar a una quinta época histórica. Eso significa algo tan profundo, Joaquín, como que si yo preguntara cuántas generaciones en la historia del mundo les ha tocado ser parte de una transición, pues realmente muy pocas, muy pocas generaciones, a muy pocos seres humanos les tocó vivir el renacimiento cuando terminaba la edad media, iniciaba la modernidad, a muy pocos les tocó, en comparación con el total de hombres y mujeres que ha habido en la historia del mundo, vivir la caída del imperio romano en Occidente en el siglo V, cuando terminó la antigüedad y empezábamos a vivir entonces la edad media. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo, por eso nos cuesta tanto entender lo que está pasando en el mundo. O sea, son cuatro épocas. Sí, hasta ahora, como cuatro grandes volúmenes. Entonces, prehistoria, la antigüedad, que empieza con las primeras civilizaciones y termina con la caída del imperio romano de Occidente en el año 476, del siglo V al siglo XV aproximadamente, la edad media, y del siglo XV al siglo XXI, lo que llevamos, llevamos en la modernidad. ¿Quién define esos cambios? Digo, ya sé que es la realidad, pero ¿quién pone estos nombres? ¿Quién señala que se termina una época y empieza la otra? Y empieza la otra. Yo creo que hay un gran consenso en los historiadores, Joaquín, en la historia. Cuando uno lee los grandes textos de historia, desde el origen, inclusive la historia antigua, por ejemplo, cuando los antiguos historios romanos o los primeros medievales se daban cuenta que había terminado un mundo y una época con la caída de Roma. Y también en su momento los grandes datos y los grandes pensadores del Renacimiento se dieron cuenta de que había terminado y ya empezaban a bautizar eso como un renacimiento, un renacer que luego se convirtió en la modernidad. Ya en la época actual, Joaquín, por ahí de los años 89, 90, te hablo hace 35 años. Cuando hablaban del fin de la historia. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Que había ese libro famoso de Francisco Kuyama. Bueno, en ese momento se empezaba a hablar también de que la modernidad se venía agotando, de que ya la modernidad no mostraba signos de que no se llegaba adelante. Oye, y estabas hablando de los ochentas. Sí, Joaquín. Eso es lo que es increíble. Empezamos a hablar entonces de la posmodernidad. ¿Te acuerdas de este término? Sí, sí, claro. Posmodernidad, si te fijas, lo que significa es pos lo que sigue después de la modernidad. Pero todavía era un momento que no tenía una identidad propia. Lo que sigue después, ¿qué será? No lo sabemos. Inclusive había muchos debates en los años 90 sobre si estábamos realmente viviendo un agotamiento de la modernidad o más bien un reforzamiento de la modernidad. Había mucho debate en ese momento en el mundo. Hoy ya sabemos que realmente la modernidad está en una época de agotamiento que ya la estamos dejando atrás porque ya vemos signos claros de cambios profundos en la cosmovisión de las personas. Cosmovisión es la manera en que vemos e interpretamos el mundo que son diferentes de los que teníamos antes. Fíjate, yo tengo un ejemplo, un hecho que te marca el fin de la modernidad. Cuando en Disneylandia de California estaba el mundo del futuro, fue Toland, ¿sí? Fue Toland. Y ya después cuando ibas, tú a ver, no, pues esto no es el futuro, este es el pasado. Claro. Y quitaron esa sección. Totalmente, Joaquín. Absolutamente. Porque lo que era el futuro ya era anticuado. Lo que imaginábamos, Joaquín, a veces nos acostumbramos demasiado a los cambios, pero lo que nos hubiéramos podido imaginar hace, todavía te hablo, hace unos 10, 15 años y que tenemos hoy el acceso directo, el otro día estaba yo revisando algunas preguntas de inteligencia artificial con el ChapGPT y con otra que se llama Perplexity, que es otra inteligencia artificial. Cada vez hay más, ¿no? Hoy hay un mundo de inteligencias artificiales. Es que prácticamente puedes hablar con ellas. Es impresionante que ya tienes una persona con la que puedes hablar. Ya hace algunos años, ¿te acuerdas aquella robot que estuvo recorriendo el mundo que se llamaba Sofía? Sí. Bueno, a Sofía en Arabia Saudita le dieron pasaporte hace algunos años y eso generaba, imagínate estos temas que eran inimaginables hace pocos años, ¿cómo entra a los países Sofía? ¿Entra como pasaporte o entra como mercancía? Y ese debate en cada país que iba Sofía se presentaba. ¿Cómo la vas a recibir aquí? ¿Presentando pasaporte al robot o en la panza del avión o como mercancía que tiene que declararse como carga? Bueno, estos problemas cada vez hoy van a ser más comunes, pero más allá de esa tecnología que por supuesto que nos ha impactado y que tiene que ver con nuestro cambio de visión, de hecho aquí en el programa pienso que lo desarrollemos, es todo un tema. Yo esta nueva era la empiezo a bautizar como la era de la artificialidad, porque nuestro contacto con la realidad hoy es a través de las pantallas, a través ya no de lo natural, ya no de la realidad, sino de otras realidades alternas que están en el mundo digital, en el mundo supuesto que no es el mundo de la realidad total. Pero hoy, ¿cuánto tiempo pasa una persona viendo una pantalla? Pues promedio global, Joaquín, tiempo efectivo pueden ser entre ocho y nueve horas diarias. ¿Cuánto de la realidad de lo que yo conozco lo veo en una pantalla? Pues una parte muy importante. Entonces hoy esa artificialidad, tanto neurológicamente, lo hemos hablado aquí en el programa alguna vez, como mis percepciones, como mis valores, los empieza a cambiar. Y eso es lo que está haciendo que cambiemos de época histórica. O sea, no es tanto la tecnología per se, sino lo que está produciendo dentro de nosotros. Los que estamos cambiando somos nosotros como seres humanos. Y, Joaquín, lo que yo quiero tratar en los siguientes programas, dentro de todo lo que está pasando en este cambio de época, hay como tres ambientes, tres circunstancias que nos están afectando profundamente. Y que yo quiero hacer consciente a las personas y también darles, como lo hacemos en el programa, el remedio y el trapito. ¿Cuáles son esas tres cosas que yo veo muy claras que están pasando en el mundo actual? La primera es que estamos empezando a pasar, y de esto hablaremos con mayor detalle, o lo iremos desarrollando. Ahorita mencionaré algo el próximo programa. Estamos entrando en un ambiente de decadencia. ¿Qué significa la decadencia? La decadencia significa un periodo en el cual se pierde el sentido de las cosas, se pierde el propósito de las cosas. Empezamos a perder el norte, el rumbo. Y eso le ha pasado muchas veces a la humanidad. Le pasó al Imperio Romano, le pasó al Imperio Otomano, lo hemos visto en muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Y tienen parecidos muy similares. Hoy estamos viviendo un momento así. Tenemos tecnología, tenemos bienestar material, y lo que no tenemos es claridad hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos como humanidad. Eso es típico de la época de decadencia. Una segunda cosa que me parece que nos está afectando, y de manera muy profunda, Joaquín, también en el momento actual, tiene que ver con el crecimiento del odio en el mundo, que alguna vez ya lo hemos hablado en el programa. El rompimiento del tejido social a través de una pasión muy poco estudiada, muy poco entendida, y cuyos alcances ya de carácter neurológico, quizás no hemos terminado de ver, hasta ciertos estudios recientes que se han hecho en el Reino Unido. De eso vamos a hablar también. Y la tercera, Joaquín, es la crisis de esperanza con la que estamos hoy lidiando a nivel global. Lo que llaman hoy futurofobia. Esa forma en que hoy los jóvenes, la gente quizás de edad mayor, de edad menor, hoy estamos viendo el futuro con recelo, con miedo, con... Con dudas. Con dudas, Joaquín. Vemos inclusive puros noabarrones. Yo que hablo con jóvenes en la universidad, ¿qué veías tú en la juventud, Joaquín? Años sesentas, años setentas. La esperanza, la alegría de vivir. Las utopías, ¿no? La juventud era eso, era futuro. Era rebelión. Era rebelión. Hoy no. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la Unión Europea, en la época posterior al COVID, que te dice, es la primera generación que no se revela en las últimas de jóvenes. Es la primera generación que te dice que prefiere que no llegue al futuro, que prefiere seguir así porque todo lo que viene va a ser peor. Entonces, Joaquín, si juntamos decadencia con odio y con falta de esperanza, es un ambiente que sin que nos demos cuenta, porque está ahí, porque subconscientemente nos está afectando, nos lastima como personas. No nos deja vivir en plenitud. Y lo que yo quisiera es hablar de cada una de ellas para explicar cómo enfrentar y cómo una persona puede vivir de manera plena, feliz, tener una vida lograda, aún y a pesar de esas condiciones. ¿Cómo en esas condiciones podemos lograr ser no solamente mejores personas, sino ser personas que alcancen una plenitud total como seres humanos? Y eso es a lo que quiero dedicar los siguientes programas. Estos tres, que son tres problemas muy típicos del momento actual, y cómo entrar con eso. Muy bien. ¿Y los viernes? Bueno, pues, yo te quiero anunciar aquí que si tú estás de acuerdo y ya te quiero hacer la propuesta completa, empezaremos ya este mismo viernes. Este mismo viernes. ¿Se va a llamar? Se va a llamar lo que no se aprende en la escuela. Todas esas cosas que necesitamos en nuestra formación, como la escuela de la vida. Sí. Y vamos a dedicar un tiempo largo a un tema, Joaquín, que además en un reciente libro que ya comentaremos el viernes, hemos podido poner el padre Francisco Ugarte y un servidor, tiene que ver con la madurez humana. Y todos los aspectos de la madurez, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la voluntad, desde el punto de vista profesional, qué implica la madurez y cómo enfrentar los problemas que hoy hay y cómo ser personas más maduras, Joaquín. Eso es con lo que vamos a empezar. Perfecto. Pues, gracias, doctor. Al contrario. Fue una labor casi de 10 meses de convencimiento. Gracias. Aquí está el doctor Lozano Díez. Aquí estaremos con muchísimo gusto. Qué ojo aquí. Gracias, querido. Encantado. Muchas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.